Acauce la ciudad A nadie le parece importar Una banda más Se han quedado solos De tanto de escuchar Pura banda sin mirar No aprenden la lección Y ahora llegamos A robarles el show Con puro rock, ruby flow Llamando la atención Y a desubicarlos Con cambios de emoción Que vaden desde el interior Si estás oyendo bien Traído desde el más allá Aumentando la densidad Poniendo a todos a bailar Con este ritmo fantasmal Que esto quede entre nos Aquel que se siente superior Vive en su realidad Y no sabe nada Todos tienen un rol Nosotros una revolución De música real Transparente y clara Tenemos la intención Que te pares de tu habitación Y empieces a bailar Con los fantasmas En formas de canción En formas de canción Cosando esa basura y terror Espectro musical Que llevan a la oscuridad Y todo se apaga Traído desde el más allá Aumentando la obesidad Poniendo a todos a bailar Con este ritmo fantasmal bei S.O.V.S. C.O.V.E. D.O.V.S. D.O.V.S. Caído desde el más allá Aumentando la densidad Uniendo a todos a bailar Con este ritmo fantasma Traído desde el más allá Aumentando la densidad Traído desde el más allá Aumentando la densidad Poniendo a todos a bailar Con este ritmo fantasma Aumentando la densidad Aumentando la densidad Aumentando la densidad